Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Carmen, por eso no voy a... Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, se me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Carmen, se me regalaste.